10 razones para amar a Izurugi Futaba Número 1. Sabe hacer de todo Como Kaoru-Ko no se va a cuidar sola, Futaba tuvo que aprender a hacer de todo para asegurar la supervivencia de ambas. Sabe manejar una moto, sabe de defensa personal, sabe cocinar, cuidados del cuerpo y de seguro también se encarga de los ratones e insectos. Número 2. Gracias a ella, Kaoru-Ko tiene pies bonitos. En el video anterior hablé sobre los pies bonitos de Kaoru-Ko, sin embargo, eso no es gracias a ella. La verdadera heroína aquí es Futaba, quien se encargó de ellos durante tantos años. Muchas gracias, Futaba. Número 3. Tiene iniciativa. Pudo haber tenido una buena vida siendo la segundona de Kaoru-Ko, pero ella quería más. No podía seguir viviendo en su sombra, ella también quería ver la vista desde la cima, por lo que decidió seguir su propio camino. Aunque según ella era la menos capaz de todas, quiso hacerlo, y eso es muy admirable. Número 4. Aprende rápido. Algo que la A ha ayudado a seguir su propio camino es su facilidad para aprender. Gracias a eso, pudo seguirle el ritmo a Claudine con el tap y con el francés. Número 5. Es subestimada. Esa palabra define muy bien a Futaba, porque de quienes fueron admitidas en Seisho, Futaba fue la que obtuvo la puntuación más baja, y a pesar de eso, logró formar parte del cast principal de Starlight. Y aunque ella siga sintiéndose menos capaz de lo que realmente es, gracias a su esfuerzo, logra entrar a la primera compañía de teatro del nuevo Teatro Nacional. Solo debías tener fe en ti, Futaba. Número 6. Es la más maternal de las 9. Algunos podrían decir que es Nana, otros que es Mahiru. Pero Futaba literalmente ha cuidado de Kaoruco durante tantos años que incluso sabe cuando ella necesita de su ayuda. Número 7. Es pequeña. Recibir es bonito, pero creo que nada le gana el placer de dar, por lo que en lugar de que te bajen los confleys del refri, tú puedes ser quien los baje para Futaba. Además, ya saben lo que dicen, lo mejor viene en envases pequeños. Número 8. Es una sufridora. Solo piénsenlo. Tiene un arma casi de su mismo tamaño. Es la mejor peleando. Tiene una amiga con un sueño. Quien la adopta y le enseña todo lo que sabe. Y por querer ser digna de la amistad que tiene con ella se terminan peleando. Solo le faltaría perder un ojo. Y más cosas que no pertenecen en una obra como Revue Starlight. Para ser la versión femenina de Guts. Ah, claro. Y también crecer otro metro. Número 9. Te recompensa por tu trabajo duro. Que has estado todo el día practicando, entrenando, Futaba te da una paleta por tu esfuerzo. Te la has ganado. Número 10. Le sabe al pro wrestling. Arm lock, sharpshooter, STF, la tapatía y más movimientos así conoce Futaba. Que le podrían ser útil no solo en defensa propia, sino también para las obras de teatro en particular. Si tan solo la hubieran invitado a una obra así. Porque busca más que nadie la superación personal. ¡Feliz cumpleaños, Izurugi Futaba! Tú también tienes un lugar en la cima. ¡Aplica! Gracias por ver el video.